Hola sobrinos y sobrinas, muchísimas felicidades hoy día del niño y la niña, recuerden que los quiero muchísimo, los llevo aquí dentro de mi corazón, les mando un fuerte beso, un gran, gran, gran abrazo lleno de mucho cariño, recuerden pasársela padrísimo, portarse bien y sobre todo ser muy felices, lluvia de besos, los quiero montones, con cariño tía Brisa.